Siempre tengo el equipaje listo para volver al país Siempre tengo el equipaje listo para volver al país Alberto Cortez aseguró, la vocación y poder estar en plena actividad, que te hace sentir pleno. Entra a la nota. . Cercano a cumplir 79 años, 11 de marzo, Alberto Cortez, desde Madrid, charló con diarioshow.com y señaló que se encuentra en plena actividad, bien de salud y con giras artísticas por abordar. . He tenido algunos dolores musculares, un resfrío que se ha empeñado en no abandonarme, pero son situaciones naturales. . . Estamos viviendo un cambio climático bastante fuerte, temperaturas que varían entre altos y bajos de manera contundente y esto me afecta como a cualquiera. . . No me puedo quejar, me encuentro bastante bien y siempre con ánimo de recomenzar, expresó el cantautor con voz firme y determinante. . . José Alberto García Gallo tal como figura en su documento de identidad nació en la localidad de Rancul, La Pampa. . . Ha sido denominado como el cantor de las cosas simples y en su extensa trayectoria ha tenido participaciones relevantes junto a otros intérpretes de la talla de Facundo Cabral, Estela Raval y Joan Manuel Serrat. . Estudió música en el Instituto Chopin de la ciudad de Mendoza y, en 1960, grabó sus primeros discos en Bélgica para realizar una extensa gira por países europeos como Francia, Holanda, Italia y España, donde se estableció desde 1964. . . . En unos días, el artista abordará una serie de actuaciones por Puerto Rico, Nueva York, México y por diferentes localidades de España, donde interpretará los grandes clásicos de siempre y otras nuevas propuestas. . . Y atención, en su cocina se prepara un libro del que aún no quiere dar detalles. . . . Alberto, ¿qué situaciones inciden en un artista para que no abandone nunca los escenarios?. . 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 Los años pasan, como a todo mortal sobre esta tierra, y dejan también sus huellas. . 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 Se da cita a mi necesidad de escribir en el momento en que el universo marca la acción, es algo espontáneo e imprevisto. ¿Signo de interrogación abierta crees que ir delineando las ideas en el papel ayudan a componer? ¿Signo de interrogación abierta crees que ir delineando las ideas en el papel? ¿Signo de interrogación abierta crees que no lo haga con pasión, con entrega, con responsabilidad? Las raíces de tus composiciones, siempre tuvieron un leitmotiv, los sentimientos. Es verdad, las vivencias, las situaciones que uno ha recorrido, los lugares, los personajes, los paisajes. Forma parte de ese universo del ser humano y de nuestras emociones más íntimas. ¿Signo de interrogación abierta está la posibilidad de regresar a Buenos Aires en tiempos cercanos? Por el momento, no. Por otra parte, esta posibilidad nunca me encuentra desatento, siempre tengo el equipaje listo y en condiciones para volver a mi tierra. ¿Signo de interrogación abierta qué situaciones de nuestro país te han llamado más la atención? Me duele un poquito que se destruya el espacio público de la ciudad de Buenos Aires, que no se lo cuide puntualmente, en ocasión de realizarse manifestaciones, sea cual sea el signo político. Por otro parte, tampoco comprendo el cambio de lugar de algunos monumentos, por lo que me han comentado aduciendo problemas políticos. Siempre lo estamos esperando a Alberto, por su condición humana y de artista y de poeta. Siempre tengo el equipaje listo para volver al país. Alberto Cortés aseguró, la vocación y poder estar en plena actividad, que te hace sentir pleno. Entra a la nota. Cercano a cumplir 79 años, 11 de marzo, Alberto Cortés, desde Madrid, charló con diarioshow.com y señaló que se encuentra en plena actividad, bien de salud y con giras artísticas por abordar. ¿Qué es lo que se está haciendo? He tenido algunos dolores musculares, un resfrío que se ha empeñado en no abandonarme, pero son situaciones naturales. Estamos viviendo un cambio climático bastante fuerte, temperaturas que varían entre altos y bajos de manera contundente y esto me afecta como a cualquiera. No me puedo quejar, me encuentro bastante bien y siempre con ánimo de recomenzar, expresó el cantautor con voz firme y determinante. ¿Qué es lo que se está haciendo? José Alberto García Gallo tal como figura en su documento de identidad nació en la localidad de Rancul, La Pampa. ¿Qué es lo que se está haciendo? Ha sido denominado como el cantor de las cosas simples y en su extensa trayectoria ha tenido participaciones relevantes junto a otros intérpretes de la talla de Facundo Cabral, Estela Raval y Juan Manuel Serrat. Estudió música en el Instituto Chopin de la Ciudad de Mendoza y, en 1960, grabó sus primeros discos en Bélgica para realizar una extensa gira por países europeos como Francia, Holanda, Italia y España, donde se estableció desde 1964. En unos días, el artista abordará una serie de actuaciones por Puerto Rico, Nueva York, México y por diferentes localidades de España, donde interpretará los grandes clásicos de siempre y otras nuevas propuestas. Y atención, en su cocina se prepara un libro del que aún no quiere dar detalles. ¿Qué situaciones inciden en un artista para que no abandone nunca los escenarios? La vocación y poder estar en plena actividad, que te hace sentir pleno. Los años pasan, como a todo mortal sobre esta tierra, y dejan también sus huellas. Pero estamos activos y seguimos apostando a nuestras mejores convicciones. ¿Qué situaciones inciden en un artista para que no abandone nunca los escenarios? ¿Signo de interrogación abierta el proceso creativo en tu actividad sigue tan presente como en los comienzos? ¿Qué situaciones inciden en un artista para que no abandone nunca los escenarios? ¿Qué situaciones inciden en un artista para que no abandone nunca los escenarios? ¿Qué situaciones inciden en un artista para que no abandone nunca? En consecuencia, la poesía, los temas sobre los que uno habla surgen siempre, y es para mí una fuente renovadora de energía. . Signo de interrogación abierta ¿utilizas algún momento del día en especial para componer?. . No, en absoluto. En mi caso la inspiración no está íntimamente vinculada con el oficio. . Se da cita mi necesidad de escribir en el momento en que el universo marca la acción, es algo espontáneo e imprevisto. . . Signo de interrogación abierta ¿crees que ir delineando las ideas en el papel ayudan a componer?. . Trabajar el idioma es una actitud de amor y sentimientos. Y el camino es siempre el mismo, el esfuerzo y la constancia. . . Yo puedo escribir bien o mal, lo que no puedo permitirme es que no lo haga con pasión, con entrega, con responsabilidad. . . Las raíces de tus composiciones, siempre tuvieron un leitmotiv, los sentimientos. . 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